Entre calabozos y montañas, combatí contra el Balrog de Moros. Hasta que al fin derribé a mi enemigo, golpeando sus restos contra el flanco de la montaña. Las tinieblas me cubrieron, y me extravié fuera del pensamiento y del tiempo. Las estrellas giraban sobre mí, y cada día era tan largo como la vida de la tierra. Pero no fue mi fin. Sentí vida en mí de nuevo. Había sido enviado a terminar esta tarea.